Queridos hermanos, bajo el amparo de nuestro Señor, reciban nuestro cordial saludo franciscano de paz y bien. La liturgia de la palabra nos recuerda que el Señor separará lo malo y lo bueno, conforme como hemos actuado en nuestra vida terrenal. La separación de peces que menciona la liturgia es para lo que nos prepara el alfarero cuando nos modela en el transcurso de nuestras vidas. Somos purificados para la clasificación entre buenos y malos. Este juicio y separación pudiese no gustarnos, pero aún así es parte de la verdadera que revela en Cristo y su buena noticia. Con mucha alegría, acogemos a nuestro obispo, Monseñor Robert Floch, junto con el obispo auxiliar de Salbur, con nuestros hermanos misioneros de Austria, quienes presidirán esta Santa Misa. Llenos de gozo, nos disponemos a celebrar juntos esta gran liturgia eucarística, poniéndonos de pie, cantando jubilosos el canto de entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan en la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecemos la acogida que nos están ofreciendo esta noche en ocasión de esta visita de la Arquidiócesis Hermana de Salzburgo en Austria. Aquí está Monseñor Hans-Jörg Hofer. Es como decir Juan Jorge. Hans-Jörg Hofer, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Salzburgo. Bienvenida. A ver. ¿Ya? Y el resto de la delegación está aquí en el primer banco. ¿Ya? Ahora yo chipo a veces los nombres, ¿no? Primero tenemos, creo, cristiano. No cristiano. Primero es el defensor de los católicos. Deberíamos mantenerlo aquí para defendernos a nosotros, ¿no? Después, el Marcus Roscoff es encargado de trabajar en esta hermandad que tenemos entre iglesias. Y está de traductor cada ratito con los que solo hablan alemán. Él habla ambos. ¿Ya? Entonces, Marcus. Después, muy alto, ahí se llama Simone. Acción Católica. Es un promover la acción católica, el trabajo de los laicos en la iglesia. Entonces, la bienvenida, Simone. Después, Lucía. Trabaja también en la hermandad que no es solamente nosotros, sino también en una iglesia en África. Y que la Bocongo en Congo. Y Tegú en Correa. Está ahí, la cuarta, ¿no? Armando. Y finalmente, doña Ingrid, que es encargado de la comunicación y del periódico Arquidiocesano. Se llama Rupert Blatt en Salzburgo, por San Rupert, fundador del pueblo, que está ahí también. Bueno, ustedes me conocen a mí, ¿no? Soy Monseñor Roberto, obispo de la Diosicia, cinco años. Entonces, empezamos la Santa Misa esta noche. Estamos en un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y al hacernos, presentarnos, nos damos cuenta que somos pecadores. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Monseñor, hoy yo te ofendí, perdóname por no comprender, que me amabas antes de nacer, y me esperas hoy de mi atardecer. Monseñor, yo no sé vivir, de mis hermanos yo me separé, de todo se habrá, quiero revivir, haz que vuelva a ti. Ayúdame, quiero serte fiel, resucitar contigo esta vez, y levarte en mi caminar, por esta ciudad hacia los demás. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, Acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Oráculo del Señor. ¿No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Oráculo del Señor. Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las comparaciones que se hacen en las lecturas de este día, nos llaman a estar atentos y prepararnos, porque seremos separados conforme hayamos cumplido la voluntad de Dios. Les invito a ponerse de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces Jesús agregó, Todo escriba entendido en el reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos visitado las iglesias, las parroquias de San Rafael y de San Miguel. Y ahora estamos aquí en San Francisco. Y cada lugar que visitamos, aunque para mí ya son muchas veces, siempre nos quedamos impresionados. No solamente con lo que se han edificado aquí en nuestras comunidades, sino de lo que vemos, sino de lo que vemos de la vida de fe de nuestro pueblo. Ustedes también son un ejemplo, un testimonio de esto esta noche, porque están tocando con sus instrumentos la música sacra, para ayudarnos a todos a entrar en comunión con el Señor. Es parte de lo que dice Jesús sobre los entendidos en el reino de los cielos. Saben sacar de lo antiguo, como de lo bueno, todo lo que sirve para el reino de los cielos, que también se llama el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es cuando Dios reina, tan sencillamente. A veces porque decimos de los cielos, de los cielos, de los cielos, se piensa que tiene que morir e ir al cielo. Bueno, esto será la plenitud, cuando lleguemos a la vida eterna. Pero mientras tanto, Dios quiere ayudarnos aquí en la tierra. Por eso Jesús nos hizo, nos enseña a rezar en el Padre Nuestro. Venga a nosotros, tú, venga a nosotros, tu reino. Venga a nosotros, es algo que debe venir aquí. Y después lo define muy sencillamente. Dice, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como en el cielo. En el cielo, todos cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Todos, ya no hay problema ahí. Pero aquí en la tierra, a veces nos cuesta. Y a algunos les cuesta más que a otros. Por eso Jesús habla de al fin, donde se arroja lo que nos sirve. Pero que este reino venga a nosotros. Y Jesús espera que seamos entendidos. En este reino de Dios, o reino de los cielos. Ahora, los hermanos que nos están visitando, vienen de Austria. Y ustedes saben que de Austria vinieron muchos misioneros, aquí a Bolivia, a la Chiquitania, para compartir con nosotros la fe. Salusburgo es una iglesia muy antigua. Fue fundada como sede de obispo. Este es San Rupertos, hace como casi 1300 años. Imagínense. Y claro, la iglesia nuestra es más antigua aún, porque Jesucristo, ¿hace cuánto tiempo fue? 2000 años, ¿no? Y tenemos nosotros cosas en nuestra fe que son tan antiguas como el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, el Padre Nuestro. Ahora, ahí en Salzburgo, y Austria en especial, es donde desarrollaron, durante otra época de la historia, el uso de estos instrumentos que ustedes tienen en sus manos esta noche. No sé toda la historia de cada pieza, pero había época y su famoso compositor, especialmente Mozart y otros, que al hacer música, hacían de toda clase, pero sobre todo, música para la mayor honor y gloria de Dios. Como decía años más tarde, San Ignacio de Loyola. Entonces, en su momento, tocar ese tipo de instrumento para dar alabanza a Dios era algo nuevo. Pero ahora lo valoramos porque en nuestros pueblos es algo antiguo. Lo que Jesús está diciendo. Pero entendido en el reino, estamos valorando de que a través de esta tradición, de estas costumbres, de esta cultura, nosotros participamos en el conocimiento de Jesús y en el reino de Dios para que venga cada vez más a este mundo. Entendidos en el reino. Ustedes están ayudándonos a vivir exactamente lo que Jesús habla en el Evangelio esta noche. Ahora, su querido párroco está de vacaciones, le tocaba visitar a su tierra natal, ha sido muchos años que no ha podido. Pero, ¡qué avanzado es! Él es el sacerdote mayor, activo en la diócesis y está con su propio canal de televisión y radio. Es muy dinámico. Yo creo que tienen un padrecito aquí entendido. En el reino de Dios. Y espero que con su trabajo y su participación de todos ustedes acompañando a la iglesia en su misión, esto vivamos cada vez más. No solo aquí, sino en toda nuestra diócesis de San Ignacio y ojalá toda Bolivia, todo el mundo. En la esperanza de Jesús. Jesús, que era superentendido en el reino de Dios, sorprendió con una novedad. Porque desde una cruz, siendo inocente, y no solo inocente, sino santo, y no solo santo, sino Dios mismo hecho hombre, que a pesar de semejante maltrato, ofrece perdón, salvación y gracia. Y para como resucitó de entre los muertos. La novedad del reino de los cielos. Dios, que todos que somos pegados a Jesús, participamos de su sabiduría. De las novedades del cántico nuevo, dice la Biblia siempre, cante al Señor un cántico nuevo. Y esta novedad es la alegría de participar en la salvación que Jesús, de la manera menos esperado, pero más acertado, venció las tentaciones de Satanás, venció la muerte, y nos ofrece esperanza de transformación y de vida eterna. Que el Señor nos ayude todos a ser bien entendidos en el reino de Dios y de contribuir a su advenimiento cada vez más en medio de nosotros. A cada oración vamos a responder, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Para que la Iglesia sea enriquecida por el don de la unidad y para que desde un diálogo sincero busquen nuevos caminos de encuentro con las otras iglesias. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Por nuestros hermanos misioneros de fe que dan testimonio del Evangelio en todas las áreas del mundo que su ejemplo de amor y misericordia guiará la Iglesia Universal en discipulado misionero. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que nosotros y los que son llamados a ser profetas del reino de los cielos viviendo los consejos evangélicos tengamos como centro de nuestras vidas a Jesús y no desconfiemos nunca de su amor y su poder. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Dios Padre escucha nuestra oración ayúdanos a ser entendidos en tu reino y hacerlo vivir entre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mira nuestra ofrenda mira la Señor todos te ofrecemos para unirnos más porque tu ofrenda es nuestra ofrenda porque tu vida es nuestra vida porque tu ofrenda es nuestra ofrenda porque tu vida es nuestra vida y 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 santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús ven Señor Jesús así padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo milenando marcelo pedimos unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Das werde ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Por Cristo, con el y en el, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito de gloria, por los siglos de los siglos. Amen, 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 Amen. Amén, 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 amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 Amén, 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 amén, amén. con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por nuestro auxilio es el nombre del Señor. Es el mejor parroquia hasta ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Música 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 Música